¡Suscríbete al canal! ¡Seguridad! Vamos, ¿quién va a organizar eso? ¿Pero qué Maidan? ¿Quién pagará todo eso? Ese... sujeto es demasiado ambicioso. Pirañas. Hay que vigilar a las personas como él, porque si no, nos harán daño. Goloborodko le dio el poder a unos vagabundos. Ellos no tienen nada. Justo eso es lo peligroso. Tienen hambre. Y van a tomar todo lo que esté a su alcance. ¿Por qué no arreglamos los problemas que tienen más prioridad? Y el problema más serio que tenemos es este. Por lo que veo, vamos a tener que enviar a alguien de viaje a Toronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, Sergei Víktorevich. Pero tú dime, Sergi, si tienes preguntas, deseos, sugerencias. Siempre estoy disponible. Buenos días. Soy Sergi, pero me puedes llamar Sergei Víktorevich. Dime si tienes preguntas, siempre estoy disponible. Este lugar es el paraíso. Gracias por esto, Vasily. ¿Acaso estás ciego o qué? ¿Y por qué no ves por dónde vas caminando? ¿Por qué no pones más atención? Ay, sí, ya se acabó este paraíso. ¿Qué estabas diciendo? Que aquí estaban tus gafas. Y en verdad lamento mucho esto, perdóname. Sergei Víktorevich, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Te conozco? Soy Oksana, su asistente. Es un placer, Oksana. No, el placer es mío. ¿A dónde crees que vas? Grisha, ¿qué estás haciendo? Él es el nuevo ministro. Vas a ser Gai Víktorevich. ¿De acuerdo? El día de hoy tiene, hoy tendrá que... No puede ser. Espero que se vaya a cambiar. ¿Por qué? Cita con un embajador, almuerzo con un delegado de Liberia, una declaración sobre Uganda. ¿Sobre qué? Uganda. ¿Dónde está eso? Me refería a... ¿por qué? Sí, hay un golpe de estado en Uganda. En una hora tiene una conferencia de prensa y justo ahora viene vestido como un simplón. ¿Y qué tiene de malo mi ropa? Espere. Hola, Nina, cariño. Escucha, voy a necesitar un traje negro, es una emergencia. ¿En 30 minutos? Muy buenos días. Siete minutos. Estamos listos, está todo preparado. Se verá con un diplomático, Jules Cambon. ¿Perdón? Olvídalo, ya tenemos que irnos, ¿sí? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Nina Yegorovna? Buenos días, Vasily. ¿Qué tal? ¿Nerviosa? Sí, solo un poco. Es natural, no se preocupe. Estará bien. ¡Qué infierno! En efecto. Justo ahora se dirige al infierno. Oigan, con permiso. ¿Qué pasa? Oigan, discúlpenme, ¿qué está pasando aquí? Usted es la que debe decirnos qué está pasando. ¿Y nuestro dinero? ¿Qué dinero? El dinero que el presidente del banco, Nikolaevsky, se robó y con el que escapó a Panamá. Lo siento, no sabía que el banco Nikolaevsky estaba en bancarrota. Pero les prometo que veré este asunto personalmente y veré si les puedo ayudar. ¡Regresen el dinero! ¡Regresen el dinero! Buenos días. Asumo que levantarse cuando una mujer entra no está en sus costumbres. Ya no estamos en la escuela. ¿Puedo preguntar algo? ¿O debo alzar la mano primero? Pero, Alexander, debes calmarte. Le hablas a alguien importante. Nina Yegorovna era responsable de la seguridad de una manzana en la calle Proreznaya. Aprecio su conocimiento. Sin embargo, en vez de investigar mi pasado, creo que deberían preocuparse más por su presente. Aquí nadie tiene problemas. Claro que no tienen. ¿Cómo podría una persona que encubre el tráfico ilegal de alcohol y de cigarrillos tener algún problema? Exacto. Yo también sé varias cosas. Muy bien, entonces, oficiales, nuestra conversación va a ser larga. Querida Olga Yurievna, para terminar rápidamente con las formalidades del protocolo, le sugiero que coloque su autógrafo, por decirlo, en su primer documento oficial. ¿Y qué es? Es el diseño para el billete de mil grifnas. Solo tiene que elegir si en uno de los lados llevará a Lobanovsky o a Karolov. Creo que ambos lo merecen. No tengo ninguna duda. Ah, discúlpenme. Solo quiero saber si... ¿No tienen un problema con lo que está sucediendo afuera? Espere un momento. Perfecto. ¿No creen que ya está mejor? ¿Acaso creen que cerrar la ventana resuelve el problema? Podríamos traer un cañón de agua, pero en ese caso, la repercusión sería mayor. No quiero eso. Entonces, desde mi punto de vista, los banqueros y financieros no encuentran otra alternativa. Olga Yurievna, empatizamos con estas personas, pero lo máximo que podemos ofrecer es nuestra compasión. Como sabrá Dimitri Vasilievich, que frente a la ley, el Banco Central asegura todos los depósitos y en casos como este hay que reembolsarlos. Es cierto. Pero frente a la misma ley, Olga Yurievna, la prioridad del banco debe ser asegurar que se pueda sostener la Grifna. También recuerdo que un perro apareció en mi patio y yo, como soy bastante generoso, le di comida. ¿Y sabe qué pasó al día siguiente? Había una manada de perros hambrientos esperando en mi puerta. Sí, aún no sé dónde quiere llegar con esto. Quisiera darles un reembolso a todas las personas, pero crearía un precedente. Y a los que les robaron otros bancos llegarían a nuestra puerta y querrían lo mismo. Dimitri Vasilievich, no me parece que comparar a las personas con unos perros sea buena idea. No solo somos banqueros, somos cirujanos. Entiendo. En otras palabras, no hay opción. Ah, la hay. Hay una, ¿y cuál es? Relajarnos y disfrutar de todas maneras. Bueno, será Lobanovski o Karolov. Ah, espumoso o el semidulce. Bueno, Uganda. Me encanta. Sombría. ¿De acuerdo? Durante los últimos 29 años ha habido enfrentamientos entre el norte de Uganda y las fuerzas insurgentes. Esta, ¿se ve bien? Se ve demasiado animada. El conflicto fue contenido con el apoyo de Estados Unidos, militares de Sudán, el Congo y SAR. Bueno, ¿y quién es su SAR? SAR en inglés es la República de Sudáfrica. El presidente de Uganda es Musevini. Justo ayer fue arrestado por el Ejército de la Divina Resistencia. Ya entiendo. Lo divino está contra el presidente. Sergei Viktorovich, debe declarar la posición oficial de Ucrania en este conflicto. Debe ser firme y balanceada. Esta me gusta. A mí también. Consérvela. De acuerdo. ¿Cuál será nuestra posición? Es su decisión. Escuche, no podemos seguir sin decir nuestra posición. Debe haber muchos puntos de vista. Sergei Viktorovich, así es la política internacional. Debemos estar con la mayoría. ¿Y qué tal si eso no me gusta? Claro. No es como su tatarabuelo. ¿Qué con mi tatarabuelo? Mujín Nikita Ivanovich, un icónico diplomático. Él siempre hallaba la solución correcta, aunque fuera la situación más difícil. Pero él era mejor en otras cosas. Él fue... Además, el ser Mujín no te hace un buen diplomático. Mujín es un apellido muy común, ¿no lo creen? ¿Cuál es su apellido? Skoboroda. ¿Lo ve? Aún así no es descendiente del gran filósofo Gregory Skoboroda. Gregory Skoboroda fue parte de mi familia paterna. Gracias. Ya estamos trabajando en eso. Sergei Viktorovich, la prensa está nerviosa. Es hora de la declaración. ¿En este momento? Exacto. Será en diez minutos. De acuerdo. Ya regreso. Sí. ¿Cómo me gustaría dejarlo todo atrás y viajar a algún lugar muy lejano y no tener que preocuparme por ninguna cosa? ¿Y a dónde vas de vacaciones? Vasily, ¿en dónde vas a pasar las vacaciones? ¿Ah, yo? Sí. En Olvia. ¿En Olvia? Sí. Olvia, Olvia. Me suena a Olvia. ¿Está en España? Mallorca. Vamos, no está en España. Yuri, en la región de Nicolae, es un parque nacional de arqueología. Es hermoso. ¿Privatizado? No, por supuesto que no. ¿Qué original es eso? ¿Qué original, Vasily? Yuri, me disculpas. Sí, tengo mucho trabajo. Sí, 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 sí. Vasily Petrovich, tú sabes... Solo me gustaría comentar sobre tus ministros. ¿Será de una forma positiva? Sí, sí, el contratar personas con una perspectiva fresca, sin compromisos en el servicio civil. Y personas que vienen de la calle. Claro, en un buen sentido. Aprecio el sarcasmo. Eh, Yuri, sin embargo, tengo que argumentar que, aunque les falta experiencia, hasta ahora... Vasily, Vasily. Sí, 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 sí. Sácame de aquí, maldita sea. Vasily, me quiero largar, sácame. Vania, Vania, espera un segundo. Ah, ah, discúlpanos, Yuri. No hay problema con los... Vamos a fuera un momento. Ven, vamos, corre. Toma un café. Será un segundo. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué dijiste lo de renunciar? Escucha esto. Sí, cálmate. Cuando entré esta mañana... En la mañana, cuando... Cuando llegué aquí. Pero cuando llegaste, ¿a dónde? Llegué allá. ¿A dónde? ¿A dónde más? Bella Rudolfovna, tienes un poco de nervio, ¿no? Un prosac. Un trago. Cuando llegaste, ¿dónde estabas? A primera hora, en la mañana estaba ahí. ¿En dónde? ¿El ministerio? ¡Exacto! Qué bueno, lo logramos. ¿Qué pasó en el ministerio? Sí, sí, sí. ¿Y qué había adentro? ¿Qué es lo que vi? Cada uno de ellos se quedaba mirándome. Ten. Generales. ¿Había generales? Sí. Sí, había generales. Demasiados. ¿Cuántos son demasiados? Demasiados. Debe ser más preciso. 430. ¿Es en serio? ¿Quiere Nervino? No, muchas gracias, no para mí. ¿Y por qué tantos generales? Por contexto, en el Pentágono hay 40. En el Pentágono tienen 40. ¡Vamos, despídelos! ¿A los generales? ¿A la mitad? Muy pocos. Será por cuatro. Así se habla. Hazlo. Aquí tienes. Mira, podrá ganar buenos aliados solo aquella persona que tenga un buen ejército. Maquiavelo. Sí, como si lo viera en una bola de cristal. Vasily Petrovich, ganaste el ejército más valioso que existe. Y lo que más me gusta es que cualquier ministro que llegue a entrar a tu oficina, más bien dicho a la oficina del presidente, puede resolver cualquier cosa. Yuri, el ministro de defensa tuvo un mal día, pero seguramente es un caso especial. Vasily, estoy sorprendida. Dime quién fue el imbécil que los puso a ellos en el comité de supervisión. Buenos días. Buenos días. No me di cuenta de que usted estaba aquí. No hay problema. Vasily Petrovich, ¿podemos hablar a solas? Sí. Discúlpanos. Olia, ¿te volviste loca? Ya sé, lo lamento, no lo había visto. Bueno, ¿y qué sucedió? Vasily, ¿escuchaste que un banco grande colapsó y la gente se quedó sin nada? ¿Por eso viniste a mi oficina? ¿No podías llamarme? ¿De qué hablas? ¿Crees que es algo sin importancia? Es importante para mí. Y sí, lo tomo muy personalmente. ¿Tenían tu dinero? No, no lo tenían, pero hay mucha gente abajo y su dinero se lo robó el banco y les ayudaré de alguna forma. Tranquila, tranquila. ¿Qué vamos a pagarles? Bueno, eso haremos. ¿Lo haremos? Dices que lo haremos. Los expertos dicen que podría ser que la grivna caiga. Entonces no lo haremos. Vasily, ¿por qué no tomas una decisión? ¿Quieres que les paguemos o no? ¿Quieres que lo hagamos y tenga que salir a decirles que no podré ayudarles? Toma esto, por favor. Solo tómatelo. ¿Qué es, coñac? Esto es nervino. Olia, tú eres la presidenta del Banco Central. Tú decídelo. Y no le respires a nadie de cerca. No puede ser. Así que este fue otro caso especial. Lo lamento, Judy. Son problemas que no esperaba. No hay problema. Espero que esto no se vuelva algo regular. No puedo creer lo que pasó. Eso fue un fracaso épico. ¿Por qué me hiciste eso a mí, Vasily? Eso no es un ministerio del exterior. Todos ellos son unos idiotas pretendiendo que hacen algo. ¡Qué porquería! Pero qué ra... Dios. Buenos días, Vasily Petrovich. Buenos días. ¿Podríamos hablar un momento en privado? Vasily Petrovich, me tengo que ir. Y tú sigue trabajando. Buen día. Muchas gracias. Te devolveré el libro después. Sí, hasta luego. Sí, luego nos vemos. Y de nuevo, discúlpame, Yuri. ¿Cierro la puerta? Claro, por favor. Muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con ustedes hoy? ¿Acaso se están volviendo locos? ¿Te volviste loco, Sergey? ¿Y por qué entras corriendo a mi oficina sin tocar la puerta? ¿Crees que eso está bien? Vasily, no sé qué hacer con los ugandistas. ¿Qué ugandistas? Bueno, llámalos ugandiano. ¿De qué estás hablando? Cuéntamelo. No sé cómo se llaman, pero sé que es un país en Asia, Vasily. ¿De qué país hablas? Ugandia. Se dice Uganda. Y no está en Asia, está en África. A nadie le interesa. Hay un golpe de estado. ¿Qué golpe de estado? Uno militar. Algo debe hacerse. ¿Y cuál es el problema? Entonces, condénalo. Estados Unidos lo apoyó. Entonces, apóyalo. Pero China lo condenó. ¿Y por qué no declaras que somos neutrales? No, no, no. Eso solo lo hacen los suizos. ¿Eres el ministro de exterior? Sí. Yo no soy tu ayudante. Tú decides si quieres apoyarlo o condenarlo. Ahora vuelvan a trabajar. ¡Ya no me vuelvan loco! Hola, Vasily. Ahora, ¿qué demonios necesitan de mí? O también tienes problemas con los generales o con los coroneles o algún otro oficial. O tenías dinero en el banco y luego el banco desapareció. O estás planeando un golpe de estado en Uganda, ugandés. ¿Qué quieres de mí ahora? Quería preguntarte si íbamos a comer. Sí, claro, Olia. Ya lo entendí. Banco Nikolaevsky es correcto. Sí. Es una de nosotros. Es de la vieja escuela. ¿Qué tal si es una exagente encubierta o, al contrario, una disidente incurable? Nunca lo sabrás. Todo está en el Kremlin. No saquemos conclusiones. ¿Por qué no la embriagamos lentamente? ¿En serio? ¿Lo harás con alcohol? Claro que no. Tengo la forma más original posible. Ajá. Lluvia de verano. Hace efecto dentro de cuatro horas. Claro. No recordará nada al día siguiente. Ajá. Ajá. ¿Estás seguro? Claro. Sí, estoy seguro. Sí, Olia, no te preocupes. Yo me encargo. De inmediato. Bien. ¿Quién de ustedes está encargado de la seguridad económica? Yatsenko, si no me equivoco. Soy Yatsenko. Terminaste la escuela con un seis en matemáticas. Creo que eso nos explica mucho. Así que eras mal estudiante. Yo solo sacaba ochos. Pero en gimnasia. Dígame, Yatsenko. ¿Ha escuchado del banco Nikolaevsky? Me suena familiar. Me imaginé que sonaría muy cercano. Es propiedad del esposo de su hermana, Igor Nikolaevsky. Ah, sí, claro. Perfecto. Entonces también seguro recuerda que debido a su veneración, Nikolaevsky quebró el banco y movió todo el dinero a cuentas en el extranjero y huyó a un lugar desconocido. ¿De casualidad sabes dónde está? No tengo idea, siendo sincero. Perdón. Vamos a entrar en detalles. Lo aprecio porque sé que no será fácil, pero créanme, he tenido grupos mucho más desafiantes y estuve bien. Lo logramos. Muchos de mis graduados son grandes personas. Por favor, denme unos minutos. Solo déjenme explicar. Espacio, créanme, en verdad entiendo su situación, pero nos han engañado tanto que tendemos a no confiar en el poder. Y estoy hablando en plural porque no quiero decir que sea diferente a ustedes. Como pueden ver, les doy la cara y no me escondo. No tengo a dónde escapar. Y les digo, créanme, les prometo que vamos a devolverles cada centavo de su dinero. Sí, lo prometo. Su mojito es en alcohol, Nina Yegorovna. Eres muy amable, Igor. Por el mojito y por la información. Hubieras visto sus rostros. Esa es su culpa. Se ponen ebrios a más no poder y después se comparan. Recuerdo que tenías buena memoria y que eras muy bueno en la escuela. Y dime, ¿no recibiste un doctorado en matemáticas hace poco? ¿Por qué trabajas en este lugar? Las propinas son buenas. Entiendo. Las propinas son buenas. Habla Krivitsky. Tenemos una menos. A los otros no les podemos hacer lo mismo. Sería muy sospechoso. Dime, Olya, ¿cómo va el pollo? Genial, como nos gusta, igual que ayer. Vania, ¿resolviste lo de los generales? Sí, les di a todos su merecido. Los despedí. Seguro me recordarán. El capitán es córica. ¿Me pasan un vaso? Vania, ¿le pasas un vaso? Mujir es el hombre del momento. Olya, ¿puedes creerlo? El ministro de Asuntos Exteriores no sabía dónde está Uganda. Y nos confundió a todos. ¿Sabes qué? Tal vez no tengo ni idea de en dónde está Uganda. Pero la verdad es que el trabajo que hice fue perfecto. ¿Cómo estuvo tu día? Facil, y sabes que me ajusto bien. ¿Me conoces? Quiero brindar por todos ustedes. Por un gran primer día. Hicieron un gran trabajo. Salud. Por usted. En un momento tendremos las noticias más relevantes el día de hoy en la política. Subiré el bol. Ay, por favor, ya cállate el bol. Quiero ver lo que dicen esos payasos de nosotros. Bueno, uno por uno, las damas primero, y justo por esa razón, es que vamos a empezar con el primer día de la presidenta del Banco Nacional, Olya Mishenka. La promesa de devolverle su dinero a los clientes que fueron estafados por el Banco Nikolaevsky causó una gran agitación en el mercado del Forex. Y el dólar subió otros tres puntos. Unos tres puntos después de que Olya diera su declaración. Es muy aterrador pensar en qué va a suceder cuando actúe. Olya tiene toda nuestra... Eso es malo. Díganme. ¿Qué debía decir? ¿Qué se suponía que dijera? Lo siento mucho, amigos, pero olvídense de su compensación. Olya, no te preocupes. Es el primer día. Y además de lo anterior, nuestro nuevo ministro de Defensa, Iván Skorik, empezó con medidas bastante duras. Pues hoy en la mañana canceló una construcción de hogares que sería para el personal militar quienes habían esperado durante años. No puede ser. Eso no era una construcción, chicos. La única cosa que hacían en ese lugar era lavar dinero diariamente. Te lo dije cientos de veces. Piensa muy bien antes de que abras la boca, aunque parece que para ti es difícil hacer eso. Pero esa es la verdad. ¿Qué le pasa? Pero entonces, ¿por qué nunca me pasa a mí? Serguei. El día de hoy es el nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Los que fueron testigos de su discurso sobre la situación del golpe de Estado en Uganda dicen que le tomó a Mujín como unos 20 segundos y 44 palabras para cometer seis violaciones a lo que sería políticamente correcto. ¿Qué es eso? Yo creo que es un asunto privado. Pero, ¿por qué tendríamos que discutir los problemas que hay en África? Los negros son gente normal. Si quieren hacer revueltas, que las hagan. ¿Usted tal vez se quería referir a los africanos? Negros o africanos. ¿Cuál es la diferencia? Los negros y los africanos son lo mismo. ¿O acaso tienen algún problema con la palabra negros? No dije negratos, dije negros. Por cierto, tengo un gran chiste. Se los cuento. Básicamente, muchas cosas han salido mal con el nuevo equipo del presidente en su primer día. Pero no dije nada malo. Mujín, Mujín. Ahora solo nos queda esperar a ver si hay alguna declaración de parte del presidente Goloborodko sobre las cosas que se dijeron sobre los africanos hoy. Claro, chicos. Ustedes se llevan lo peor. Eso. Pero no se pierdan el programa de mañana porque hablaremos del fiscal en jefe, Mikhail Sanin, quien en un día logró arruinar tanto que merece su propio programa. Nos vemos la próxima. Entonces, ¿quieren sin sal y sin pimienta? ¿O dejamos que coman pimienta? ¿Qué piensan?